qué onda banda qué rollo cómo andamos a ver voy a tratar de explicarles algo un vídeo super lo más corto posible tratando de comentarles los puntos más importantes en el tema de rapid partners va es algo muy muy sencillo y obviamente consideren que la pantalla puede cambiar si es un celular o es una tableta o es algo diferente o es tu laptop pero todo al final de cuentas pues va a decir lo mismo ejemplo aquí inicio promociones reseñas ver más etcétera en ese aspecto todo va a decir lo mismo va entonces vamos a tratar de uno súper rápido con los puntos principales nada más después de otro vídeo más largo aquí lo que me importa es ver esto uno desde el inicio usted ya tiene una visión general de conectividad de ventas de todo no si aquí este ves algo muy general de todo desde los clientes la parte de métricas con órdenes y demás ventas etc sí y en la parte de conectividad pues literal te está diciendo sabes que estas tiendas cerradas abiertas todo lo que te se refiere a las cuentas que tú tienes con nosotros aquí en promociones obviamente vas a poder creer crear promociones con descuentos con descuentos en toda la tienda en ciertos artículos este envíos gratis etc ahí te va a ir diciendo todo la verdad es muy intuitiva pero insisto ahorita no me voy a enfocar a eso en reseñas pues podrás ir viendo literal lo que la gente te ha ido poniendo como comentarios y obviamente como estrellas para que esas estrellas en un futuro salgan en rap y normalmente salen después de los creo que 30 45 días al principio digamos que todo tienes todo ese tiempo para ir consiguiendo reseñas y para ir mejorando detalles que los clientes estaban comentando ya después empezaron a salir las estrellas con los clientes pero aquí lo importante es esto aquí en la parte de ver más que es como digamos que tu menú e insisto puede ser la pantalla diferente pero tú vas a ver lo mismo vas a ver que dice visión conectividad nivel de servicio reseñas ventas todas aparte lo mismo es muy sencillo una la parte de ventas pues obviamente vas a ver tus ventas va de la sucursal que tú tengas afiliado del único negocio lo que tú quieras ahí vas a estar viendo la el número de ventas número de órdenes la gente que te ha comprado por rapid prime etc vámonos rápido aquí en la aplicación solamente vas a poder compartir tu link directamente sí para las redes sociales entonces en esa parte de ibas a poder compartir tu link para redes sociales aparte de pagos ya vimos aquí un poquito la parte de ventas sí pero insisto es un poquito rápido esto pero bueno aquí en órdenes vas a ver todas las órdenes que has tenido un historial puedes descargarlo etcétera va historial de descargas todo lo que tengas aquí en en temas de órdenes y en la parte de bajito en pagos pues obviamente vas a ver tus pagos va acuérdate que todos los pagos se hacen los días miércoles de lo que tú vendiste de lunes a domingo va de lunes a domingo el día miércoles se te hace ese pago entonces el día lunes tú ya vas a tener aquí como en esta parte que dice periodo en curso va entonces en este caso este periodo en curso pues es la semana que está transcurriendo de hecho aquí mismo también te dice es del 11 de diciembre al 15 de diciembre va entonces ahí te está diciendo las fechas del periodo de venta te va a decir el nombre de tu tienda o el RFC vaya tu nombre como persona y listo y aquí abajo ejemplo te va a decir ID de pago va este es el número del ID este es el número de la tienda esta es la semana en el transcurso aquí dice del 5 al 11 y este es tu estado el balance pues aquí en este caso que es un ejemplo de 0 negativo aquí ejemplo diría 500 pesos o 1000 pesos o 2000 pesos o lo que sea y diría en este caso pagado o en curso como acá arriba que dice periodo en curso ahí diría pagado no suponiendo que diga que no está pagado o algo similar pues obviamente hay que hay que revisarlo hay que notificar pero pues aquí aquí te va diciendo no y ahí insisto bueno abajo de hecho dice el monto es el monto que vas a ver y pues ya no déjenme ver por acá debe ver alguno ándale como este que si tiene ahí un ejemplo que dice estado pagado en color verde y abajo dice el monto de 49 pesos que ya están pagados sí y en los en la parte de ver detalles pues vas a ver más detalles a qué cuenta se transfirió este todos los datos que coinciden con lo que tú nos proporcionaste y listo va ahí te va a reflejar eso y también puedes descargar la relación de las ventas y aquí mismo te va a dar los detalles de los pagos tus ventas fueron tanto este la venta bruta la venta neta si tuviste algún descuento que aplicaste si tuviste una cancelación comisiones impuestos todo 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 te va a venir aquí todo el desglose te va a venir aquí va entonces en resumen acuérdate desde el área de pagos ahí puedes ir viendo todos los pagos que tengas el periodo en curso y en ver los detalles vas a ver todos los detalles de por qué se te está pagando esa cantidad va acuérdate que en ventas tú ves las ventas brutas y en los pagos tú ves el pago ya neto quitándole todo 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 vale entonces bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo voy a continuar después con más detalles con temas de menú y demás pero hasta ahorita en la parte del celular es lo que puedo hacer está muy sencillo por favor cualquier duda avísame pero también dedícale tiempo y pues aplícate ahí con la aplicación muevele y créeme la mejor forma de aprender no es viendo un vídeo sino es literalmente yendo a la práctica y moviéndole tú por tu cuenta vale saludos